Gloria a Dios, Aleluya. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies, hermano, para leer la bendita palabra de Dios. En reverencia a su santa y bendita palabra nos ponemos de pie y damos lectura para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Le voy a invitar que me siga con su vista esta lectura. Del 5 al 11, dice así la bendita palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a estar orando, Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, en esta noche, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos en este lugar, Señor, con el propósito de bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te doy porque me permites en este momento, Señor, en esta noche, compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, con la iglesia, con los amigos, con aquellos que han escuchado tu palabra tal vez de lejos, con aquellos que tal vez nunca la han escuchado, Señor. Hoy te ruego, mi Dios amado, que use mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, y que hoy pueda hablar tu palabra con denuedo, como lo dice tu misma palabra, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los oyentes, Señor. Da un corazón dispuesto a tu palabra, da un oído dócil a tu palabra, Señor, y que al salir de este servicio, de este lugar, todos seamos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Hago a un lado mi persona y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú haciendo la obra, hablando, Señor, a través de mis labios en esta noche. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, diciendo, Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Como decía el hermano Narciso, el pastor Narciso, hermanos, no nos hemos puesto de acuerdo, pero al escucharlo desde en la tarde cuando él hacía la invitación al pueblo, a la gente, para que vinieran al culto, para que vinieran a escuchar la palabra de Dios, Dios, me he dado cuenta que este culto es un culto de acción de gracias. Amén. Dándole gracias a Dios por un año más de vida, un año más que está por concluir, y que gracias a Dios estamos con bien. Amén. Gracias a Dios la familia en casa está bien, nuestra vida está bien porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Pero sabe, hermano, amigo, que me escucha, muchas familias, muchas personas, muchos hombres no han tenido esa dicha que hoy nosotros tenemos, de estar bien, de estar sanos, de estar felices, y de tener esta hermosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Amén. Se dice que muchas experiencias que han tenido muchos hombres que han muerto y han vuelto a la vida, se dice que en sus testimonios hablan que en el infierno hay gente que pide una oportunidad para venir a esta tierra y arrepentirse. Amén. La Biblia dice que el rico le decía a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Y usted se conoce la historia, ¿verdad? Y dice la Biblia que le dijo el Padre Abraham, no se puede, lo que tú ganaste en la tierra, hoy lo estás gozando. También Lázaro. Además, dice, es imposible porque hay una gran cima entre ustedes y nosotros. De tal manera que los que quisieran pasar de allá para acá no pueden ir de aquí para allá. En otras palabras, la oportunidad de aceptar a Cristo, la oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, es en esta vida, hermano. El rico estaba muerto y ya no había oportunidad. Amén. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de escuchar la palabra de Dios. Amén. Quiero hablar bajo el tema, Gloria a Dios, Aleluya, cumpliendo el propósito divino. Amén. Hermanos, aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es tiempo de cumplir el propósito divino en nuestra vida. ¿Sabes? El tiempo de la venida de Cristo está más cerca que nunca. Cristo está a las puertas. Las señales que Él dejó que vendrían en esta tierra, hermano, están cumplidas. Lo que hoy nosotros vemos en la sociedad, hermano, son cumplimiento de la palabra de Dios. Aquella palabra que Jesús dijo cuando estaba en el monte de los olivos, que le dijo a los discípulos, todo esto y esto y esto acontecerá antes de mi venida. Pero dijo, ustedes no estén tristes cuando vean todas estas cosas. ¿Qué digo? Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestro galardón está cerca. Y cuando Jesús habló estas palabras, está hablando de estar preparados. Porque Él vendrá a la hora que nosotros no pensamos. Amén. Entonces, tenemos que cumplir el propósito divino en nuestra vida. Para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que solamente han escuchado y que no han aceptado a Cristo, hoy en esta noche yo les invito a que presten atención a la palabra de Dios, a que vengan a las plantas de Cristo para que puedan ser salvos. Aún hay esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los filipos, a los filipenses. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Amén. ¿Cuánto quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? ¿Cuánto quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Amén. Amén. Miren hermano se está llegando la Navidad y no voy a predicar de la Navidad voy a predicar de Jesucristo. Amén. De aquel que vino de aquel que se humilló de aquel que dejó su gloria siendo Dios mismo y vino a esta tierra y el propósito de venir a esta tierra era para salvarte a ti y para salvarme a mí. El propósito por el cual por el cual Cristo Jesús vino a esta tierra fue para salvar tu familia y para salvar mi familia. Fue para salvar al mundo entero porque ese es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Amén. Hoy se está llegando el tiempo de la falsa Navidad donde muchos celebran la Navidad emborrachándose haciendo fiestas y muchos en esas fiestas pierden la vida. Muchos en esas fiestas adulteran fornican y dicen que están festejando la Navidad y yo digo de qué manera la Biblia dice que Él vino a dar su vida por nosotros y es cierto nosotros debemos recordar su muerte es cierto nosotros debemos aceptar su muerte pero no de esa manera como el mundo la festeja la forma la forma hermanos de recordar la muerte de Cristo y de agradecer ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es aceptándole a Él como el único y suficiente Salvador es viniendo a sus plantas es diciéndole Señor es pecado contra Ti perdóname he desperdiciado mi vida en placeres en pecados en cosas de este mundo que nada me han aprovechado pero hoy yo acepto tu muerte en la cruz del Calvario te acepto a Ti como mi único y suficiente Salvador por lo que Tú hiciste en la cruz del Calvario porque Tú viniste a salvarme viniste a redimirme viniste a quitar mis pecados viniste a quitar mis culpas las cuales me llevaban directamente al infierno amén es el tiempo que el hombre es el tiempo que la humanidad vuelva su rostro a Dios y verdaderamente valoremos hermano lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario amén hoy vemos películas que tipifican o ejemplifican un poquito lo que fue el sufrimiento de Jesús pero ni siquiera un poquito hermano se puede acercar a la realidad a lo que Jesús murió por ti y por mí a lo que Jesús sufrió por ti y por mí en primer lugar la Biblia dice que Él siendo Dios no le importó dice que ni tomó aquello como forma que aferrarse sino que se despojó de su gloria se despojó de su trono en el cielo y vino para salvarte pero hermano sabes de qué manera Cristo Jesús pagó tu salvación fue así dando su vida en la cruz del Calvario dice aquí el versículo 8 y estando desde el 7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz sabes Jesús como hombre dice la Biblia que fue al huerto de Xemaní y ahí estando en el huerto dice la Biblia en Lucas dice que Jesús le dijo a los discípulos orad y velad conmigo y dice la Biblia que se les acerca a sus discípulos y le dice mi alma está angustiada hasta la muerte velad y llorad conmigo y dice la Biblia que él se fue más adelante y lloraba al Padre sabes era Dios mismo pero también era hombre así como tú y yo porque él vino a tomar forma de hombre para poder redimirnos con su sangre preciosa para poder comprar nuestra salvación porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados dice la palabra del Señor y hoy de eso te quiero hablar del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y trataré de ilustrar un poquito lo que Jesús hizo por ti en la cruz para que entendamos hermanos y no menespreciamos la sangre de Cristo no pisoteamos la sangre de Cristo porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá dice su palabra y no tardará por eso es que debemos tomar con responsabilidad este sacrificio que él hizo en la cruz dice la palabra del Señor que él fue y dijo mi alma está turbada hasta la muerte y dice que vamos a ver lo que dice ahí en Lucas vamos a Lucas hermanos para ir entendiendo capítulo 22 de Lucas versículo 39 ¿quién vive? Cristo dice y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le seguían cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantados y orad para que no entréis en tentación pero dice en la biblia que él oraba y mientras oraba dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre hasta la tierra ¿sabes por qué? porque Jesús sabía lo que él iba a padecer por ti y por mí desde ese momento cuando él no recibe ni un azote cuando él todavía no recibe ni una bofetada cuando él todavía ni siquiera es arrestado hermano y dice que su sudor era como grandes gotas de agua que caían a la tierra porque estaba por pagar el precio tuyo y mi precio también de mi pecado ya estaba sufriendo lo que usted y yo merecíamos él lo iba a pagar en unos momentos más y dice la biblia que lo arrestaron Mateo capítulo veintisiete versículo veintiséis ¿quién vive? y a su nombre Mateo veintisiete veintiséis dice entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía dice y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos escucha bien y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle amén dice la palabra del señor que una vez que Jesús fue arrestado hermano el versículo veintiséis dice entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado ¿sabes? según la historia lo que los historiadores cuentan acerca de la crucifixión de aquellos tiempos mira dice que para poder crucificar a alguien primero lo azotaban lo escarnecían y Jesús no fue la excepción Jesús fue azotado dice que el átigo utilizado consistía en varias cuerdas de cuero atadas a un atadas a una a un mango como de madera o asa dice que cada cuerda escucha bien yo quiero que prestes atención cada cuerda de aquel de aquel látigo dice que tenía un pedazo de metal o de hueso en la punta y dice que la víctima era atada a un poste por las muñecas poniéndolas sobre sobre su cabeza escucha bien para que entendamos lo que sufrió Jesús y dice que sus manos eran puestas sobre su cabeza de manera que la piel de la espalda estuviera tensa lo amarraban al poste y ponían sus manos sobre su cabeza de manera que estuviera tensa la piel de la espalda donde iba a ser azotado donde iban a golpear aquellas cuerdas que llevaban en la punta un metal o un pedazo de hueso con gancho escucha bien dice un experto en el manejo de látigo podía literalmente escucha bien rasgar la piel de la espalda lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos internos sabes de tal manera que para muchos reos la sola el solo azotarlos con aquellos cuarenta azotes hermano amigo que me escuchas dice que era fatal porque a quienes ponían azotar hermano no eran aquellos debiluchos sino eran aquellos soldados más fuertes yo quiero que entres en conciencia lo que Jesús sufrió tal vez has aceptado a Cristo Jesús pero muchas veces ignoramos hoy en día en la iglesia hemos ignorado lo que verdaderamente sufrió nuestro Señor Jesucristo dice que de tal manera lo azotaron escúchame que rasgaron su piel su carne en otras palabras estando en esta posición dice que su espalda quedó sin carne sin cuero de tal manera que quedaron hermano las puras costillas si se quiere de tal manera que se podía ver los órganos internos de Cristo por su espalda así fue lacerado así fue azotado el salmista dijo cuando vio que hay escena dijo sobre mi espalda araron los aradores así sufrió Jesús por ti y por mi eso fue lo que el pagó sabes fue azotado y una vez que fue azotado no contento con eso los soldados romanos y los que estaban a cargo de la crucifixión dice que pusieron una corona de espinas en su frente como te has imaginado tú aquella corona para menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz por ti como te has imaginado la corona sabes por mucho tiempo cuando era niño me imaginé aquella corona bonita corona de espinas yo decía mira no sé si por aquí pero allá en el rancho por donde vivimos somos de rancho hermanos y me acuerdo que que ponían un destetador a los becerros que ya querían destetar hacían un una una correa de hule y le metían muchos clavos y la sacaban para afuera si me estás entendiendo y le ponían al becerro para que cuando él quería mamar picara la la ubre de la vaca y no se dejara la vaca así me imaginaba yo la corona de espinas pero sabes cuando cuando empecé a meditar en la muerte de cristo mira me llevé la sorpresa de aquellos historiadores de las crucifixiones del tiempo de jesús dice que la corona de espinas que hicieron hermano yo me imaginaba una corona de espinas de huizache conocen los huizaches así la espina verdad lo más que crece hay unas más así y yo decía pues esa sería la corona de espinas y vemos en la película un cristo crucificado así con unas espinitas pero mira hermano según la historia lo que jesús sufrió después de estar lacerada a su espalda después de verse sus órganos vitalmente hermano como quedó su espalda de rasgada herido por eso es que la biblia dice herido fue por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados porque así pagó el precio él pagó el precio del más vil pecador de aquel que usted y yo a veces decimos ese hombre no tiene perdón de Dios aquel que mata a una ancianita aquel que mata a un niño aquel que viola a una niña decimos no tiene perdón de Dios pero por ese murió Jesús por el más vil delincuente y prueba de eso hermano le dio la oportunidad por medio de del pueblo y de Pilatos a Barrabás aquel hombre que era de lo peor si estás entendiendo hermano y la corona que a Jesús le pusieron mira según la historia lo que poquito que yo pude y he podido comprender dice que esta corona se elaboraba con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo si estás entendiendo cuando yo vi esta este dato y entendí hermano mira se me quitó aquella mentalidad de la corona de espinas de Huizache dice que cada espina era era una estilla de un de de palmera o de árboles macizos pero era de 30 centímetros cada espina con la cual estaba formada aquella corona si estás entendiendo cuánto sería una cuarta tiene 20 centímetros aproximadamente 10 más una sesma más así de larga las espinas hermano y sabes no lo crucificaron como yo me lo imaginaba no lo coronaron perdón como tal vez tú te lo imaginabas estaba su espalda rasgada estaba su espalda herida y a más de eso lo coronaron pero aquellas espinas iban para adentro no iban para afuera y sabes dice que aquellas estillas traspasaban su misma cien su cabeza de un lado para otro era traspasada mira alguien pudiera decir pero como es posible que alguien pueda vivir de esta manera precisamente por eso Isaías dijo Isaías capítulo 52 versículo 13 y 14 mira mira lo que dice la palabra del Señor cuando Isaías vio a nuestro Señor Jesucristo mi hermano eso sufrió dijo el Señor esas espinas de su corona traspasaron su cien y dice que aquellas espinas traspasaban su cabeza la cabeza de Jesús aumentando el dolor y el desangre el sangrado si estás entendiendo mira alguien pudiera decir pero como es posible mira lo que dice Isaías 52 versículo 13 en adelante aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y enaltecido y será puesto muy en alto escucha bien versículo 14 como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres porque crees que la gente cuando Jesús iba pasando hermanos se espantaban dice la Biblia que cuando lo escarnecían le arrancaron su barba en otras palabras lo desoyaron vivo lo desoyaron vivo le quitaron todo el cuero de la cara y cuando le quitan el cuero de la cara hermano Jesús quedó como un monstruo así hinchado se hinchó hermano la gente de frente lo veía veía aquel rostro hinchado y no no pensaban que aquel fuera un ser humano dice la Biblia fue desfigurado su rostro de tal manera que la gente se asombraba la gente se asustaba como es posible que aquel hombre lo ven de frente hermano y así iba nuestro Señor Jesucristo rumbo a la cruz camino el calvario no era por nada por lo que él decía Señor si quieres pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya en otras palabras Señor si es necesario morir no importa con tal de salvar la humanidad que está perdida esto es para que valoremos lo que él hizo en la cruz iba de frente pero más se asustaban cuando lo vían ya que él había pasado y veían su espalda cuando el corazón latía entre aquellas de entre aquellas costillas sin carne sin cuero y él iba caminando y sabes que más me sorprendió cuando me puse a meditar que la Biblia dice que cargó su madero hasta la cruz y un dato más estremeció mi corazón sabes cuál fue dice que una vez que fue azotado una vez que fue coronado la gente veía como aquellas estacas pasaban de lado a lado a su cabeza y no se murió tenía que pagar el precio de tu pecado tenía que pagar el precio de mi pecado hermano lo habían azotado lo habían escarnecido lo habían coronado y allí van las estacas mira si tú te metes una espina de nopal siquiera así de grande y está la punta como le piensas para sacártela ¿verdad? ahora que si sientes que te traspasó la mano en una ocasión mi mamá que hacía los pantalones para nosotros los vestidos para mis hermanas hermano se traspasó un dedo con la aguja de la máquina de coser y aquello era tan horroroso si me estás entendiendo solo para que entiendas hermano es horroroso esto y es fuerte al verlo ahora que crees cuando la gente veía por la calle a Jesús de Nazaret el rey de los judíos hermano con aquellas estacas pasando de cien a cien su cabeza su espalda hermano tan herida los ojos no se le veían por lo hinchado de los golpes pero aún más sorprendente fue cuando la gente veía que él aún así como iba herido iba cargando un madero y sabes cómo era el madero que Jesús cargó según los historiadores dice que era un poste aproximadamente de 60 kilos y sabes aquel madero dice que lo labraban especialmente para las crucifixiones y mira lo hacían de árboles muy muy macizos y preferiblemente un árbol que se podía estillar y quedaba estilloso ¿sabes para qué? era una forma más de humillación para el reo que iban a crucificar una vez que lo aceptaban el propósito era que quedara herida su espalda que quedara herido sus hombros y una vez que estaba así casi muerto por los azotes por lo que le hicieron tenía que cargar aquel madero que estaba estillado por todas partes y no tenía forma de cómo ponerse algo en el hombro para que aquellas estillas no picaran las heridas si me estás entendiendo el propósito era que el reo sufriera y Jesús no fue a la excepción dice que era un madero de aproximadamente de 60 kilos tenía aproximadamente 3 metros de largo un gruesor hermano como la punta del poste para los que conocen medida aproximadamente de 15 por 15 20 por 20 de gruesor una solera y estaba estillada hermano a propósito para que aquellas estillas picaran la carne por eso la gente se asustaba al ver a Jesús por eso la gente se sorprendía cuando él aún iba caminando y llevaba a cuestas aquel madero que ellos veían como picaba incluso sus órganos que estaban al descubierto si me estás entendiendo hermano y la gente dice cómo es posible que esto fuera así dice la Biblia que él tenía que pagar el precio y no había otra forma humanamente nosotros hacemos un juicio de una persona que es mala hermano y lo queremos crucificar también cierto o no cierto si o no porque porque eso es lo que merece un hombre malo según según la conciencia del hombre amén pero hermano eso pagó Jesús por cada uno de nosotros cómo es posible que nosotros no vamos a valorar tal sacrificio amén y sabes qué es lo que lo que hace la gente emborracharse drogarse enfiestarse dice que para festejar el nacimiento de Cristo cuando no hay fecha del nacimiento de Cristo amén pero el propósito de esta palabra es que entendamos hermano eso fue lo que sufrió el Señor eso fue lo que él padeció por ti y por mí por eso es que cuando iba por aquel camino rumbo a la cruz rumbo al calvario hermano dice la Biblia que en el camino cayó se agotó se agotaron sus fuerzas pero aún así llegó a la cruz amén sabes dice la Biblia que llegó hasta el lugar donde iba a ser crucificado y aún ahí seguían escarneciéndole pero fíjese lo que dice la Biblia aquí es aquí que mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos dice de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres pero escucha bien así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído amén y luego dice quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual de nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decimos hermano es tiempo de ver verdaderamente lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del calvario es tiempo que reflexiones es tiempo de que entienda verdaderamente lo que él hizo para que te afirmes en el camino de Dios para que no peques cuando estás a punto de caer en el pecado ¿sabe por qué? porque sin santidad nadie le verá él dijo sed santo porque yo soy santo y la venida de Cristo está a las puertas mira Cristo está a las puertas y él viene por una iglesia sin mancha ni arruga él viene por aquellos que no menosprecian el sacrificio que él hizo en la cruz muchas veces hermano como cristianos vamos a donde no tenemos que ir hoy en día se está viviendo un evangelio barato completamente hoy en día se está vendiendo la palabra como se vende la mercancía pero hoy quiero decirte de esta noche amado amigo que me escuches hermano que me escuchas hermano la palabra de Dios no es cuestionable la palabra de Dios no se regatea la gracia de Jesucristo no se pisotea la gracia de Jesucristo se valora porque por esa gracia es que nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos dale fuerte fuerte el aplauso a Cristo por eso es que Juan dijo bendita gracia y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y luego dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cuantos hijos de Dios hay aquí dale fuerte el aplauso a Cristo porque el nos ha alcanzado con su sangre preciosa yo te quiero exhortar en esta noche no menosprecies el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no vendas más tu salvación por un plato de lentejas como lo hizo Esaú no vendas tu salvación hermano por un placer en el mundo que nada bueno te va a traer sino problemas no vendas tu salvación por nada mira hay alguien que no que no pierde tiempo y quiere robar tu salvación a toda costa y muchas veces la iglesia ignora el precio de la salvación que Cristo Jesús nos regaló pero hay alguien que no lo está ignorando y sabes quien es Satanás Satanás quiere robarte la salvación que Cristo Jesús te dio a toda costa hermano y dice la Biblia que como león rugiente anda alrededor tuyo alrededor mío buscando como devorarte buscando como arruinar tu fe para llevarte al infierno pero es tiempo de levantarnos es tiempo de buscar a Dios es tiempo de valorar el sacrificio que Él hizo en la cruz amén es tiempo de vivir bajo el propósito divino cumplir el propósito divino es tiempo de decirle Señor no he sido como tú quieres Señor yo entiendo las cosas del mundo me han absorbido el mundo me ha llevado al pecado a la maldad el mundo me ha llevado a azotar una vez más tu cuerpo el mundo me ha llevado a alejarme de ti dile pero Señor me has dado la oportunidad y hoy no la quiero perder dice la palabra del Señor en Efesios sed sobrio si velar amén dice aprovechad el tiempo porque los días son malos quien vive cuando quieren aprovechar el tiempo es tiempo de entender lo que la palabra del Señor dice Isaías 61 levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti es tiempo de levantarnos hermano es tiempo de dejarlo del mundo es tiempo hermanos de afirmar el corazón es tiempo hermanos de estar en la presencia de Dios es tiempo de decirle Señor quiero caminar como tú quieres que yo camine porque la Biblia dice que Él viene por esa iglesia sin mancha ni arruga dice por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca hermano no menospreciemos más el sacrificio de Cristo todo lo que estamos viendo es cumplimiento de la palabra cuánto tiempo tardará el Señor en venir cuánto tiempo será hoy será mañana qué día será dice el día y la hora nadie lo sabe pero como estamos viendo los tiempos podemos decir que Cristo está a las puertas y si no viniera Cristo en un año dos años diez años cincuenta años que de nuestra vida si el mundo está como está sabes allá por donde vivimos hermano jovencitos de quince años dieciséis años perdiendo la vida allá y creo que no solamente allá en todo el mundo el amor de muchos se enfrió la maldad se multiplicó lo que Jesús dijo que vendría hermano ha acontecido y sabes que es lo triste que la iglesia lejos de despertar hermano más duerme espiritualmente pero Jesús dijo erguíos y levantad vuestra cabeza ¿sabes por qué? porque vuestro galardón está cerca amén y hay de aquel que menosprece la sangre de Cristo hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo con sus obras hay de aquel que no se vuelva de las tinieblas a su luz admirable hay de aquel que conociendo hacer lo bueno no lo hace amén hermanos es tiempo de ser una iglesia que espera Jesucristo yo quiero que reflexiones en esta noche y pienses si Cristo viniera esta noche como cristiano ¿qué cuenta le darías? si Cristo Jesús hoy viniera si la trompeta hoy sonara hermano ¿qué pasaría con tu casa como cristiano? ¿qué pasaría contigo mismo como cristiano? ¿qué pasaría en tu matrimonio como esposo como esposa? ¿qué pasaría en tu vida como hijo? ¿qué pasaría? ¿qué cuenta le darías a Dios si hoy sonara la trompeta y no hubiera oportunidad para mañana? volarías con Cristo te quedarías a la gran tribulación para reflexionar lo que hemos los que hemos creído en Cristo pero si no has aceptado a Cristo sin duda te quedarías ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría?